No se elimina los estudios de impacto ambiental, se ajustan ciertos trámites, todo el mundo habla de que el Estado es un paquidermo, que las cosas se demoran demasiado, etc. Bueno, pues hay que acelerar algunos trámites, pero no eliminar los estudios de impacto ambiental, eso sería lo más estúpido que se puede hacer. Y aquellos que dicen que se ha eliminado, pues no han leído. No se ha eliminado, pero ya no es un requisito previo para la obtención de la autorización administrativa. ¿Qué es su requisito? Uno de los proyectos es Autopista, ICA, frontera con Chile. ¿Quién de la empresa privada nacional e internacional se interesa? Una empresa dice, me interesa evaluar, a ver, cuántos serían costos, cuántos años de peaje tendría que cobrar, etc. Sobre su riesgo hace un estudio. No me haces de obra. Dice, ok, no quiero, no me interesa, no es rentable. O si dice, me interesa, ok, ahora empieza a hacer todo el estudio. ¿Por qué le voy a exigir antes un estudio de impacto ambiental? Igual la interconexión eléctrica, Mojoba, Pequitos, que no hay ningún estudio. No se sabe cuánto va a costar. De repente alguien se interesa. Entonces, ese es el requisito previo. Un trámite administrativo te concede para que estudies. Pero bajo esa lógica, entonces, deberíamos cambiar todas las normas. Y entonces, no solamente identificar a través de los decretos de urgencia una modificación como esta, sino que se haga en todas las normas, en todos los casos, en todos los proyectos del país. Y yo te aseguro que usted no estaría de acuerdo con eso. No, ¿por qué? Estaría de acuerdo. Hemos cambiado. Antes era que aprobar un estudio de impacto ambiental. Era dos años. El año 2009 hemos aprobado que tiene que aprobarse en seis meses. Para cortar trámites. El Estado es demasiado engorroso. No eliminamos estudios de impacto. No se elimina la consulta o la licencia social. Es decir, ¿usted cree realmente que esto va a cortar procesos? No sé, porque yo no soy empresario que se va a interesar por alguno de estos proyectos. No sé quién se puede interesar. No sé quién se puede interesar. Eso se ofrece a la empresa privada para invertir. ¿Usted sabe cómo es que los estudios de impacto ambiental, la importancia de los estudios de impacto ambiental, y sobre todo la importancia de las licencias sociales en el país, de las licencias ambientales sociales en el país? Es más difícil que el estudio de impacto ambiental. Sí. Pero, sobre todo, ¿sabe usted cuáles son los costos? Que eventualmente puede presentarse en el caso de que estas cosas no se hagan bien. Yo prefiero algo que demore uno o dos años, algo que se haga en seis meses. Además, una concesión no puede salir en uno o dos meses, usted, porque yo lo sabe. Prefiero algo que tome su tiempo, que se haga bien, algo que se corte y que eventualmente pueda no salir del todo bien. No creo que ya los peruanos hemos tenido... Que no sé cuál es su posición. Que a cortar no puede salir del todo bien. Señor, hay que acortar trámites en este país. Estoy simplemente dando la... Además, hemos entrevistado incluso la semana pasada a un constitucionalista, el señor Euguren, que él también tiene la posesión y cree que... Ese es otro tema. Hay dos temas acá. No confundamos. Uno es el estudio de impacto ambiental. ¿Y qué piensas sobre el tema de eso? El otro es si es constitucional o no. ¿Y usted qué piensa de eso? No sé, yo no soy constitucionalista, no es mi tema. Si alguien cree en la Defensoría o alguien que estos proyectos... Que presenten la demanda en el Tribunal Constitucional para que decida. Esa es la autoridad que determina la constitucionalidad. No es que cualquiera acá dice sin constitucionalidad. Al haberse discutido esto en el Consejo de Ministros, creo yo que todos los ministros tienen que informarse sobre la constitucionalidad o no, en todo caso, la viabilidad o no es una no. Pero dentro del Consejo de Ministros está la Ministra de Justicia, que es la que tiene que ver con nosotros la constitucionalidad o no.